797.261 firmas, 797.261 firmas, ¡hay referéndum! ¡Vamos arriba! ¿Termando? 797.261 firmas, ¡hay referéndum! Gracias a todos los que consiguieron la firma, y gracias al Fondo Uruguayo. Siempre pensaron que tuvieron la firma, ¿sí querían? Siempre tuvimos confianza en la gente, y la vamos a seguir teniendo. La gente lucha, y logra con su lucha, los logros. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? El pueblo uruguayo ha tenido hazañas de todo tipo. Hizo 15 días de huelga cuando vino el golpe militar. Tuvo un plebiscito por no en cena dictadura. Esta es otra de las hazañas que hemos hecho. ¿Qué señal le da la movilización popular de las bases a la dirigencia del Frente Amplio? Que nos da lecciones todos los días. La gente nos da lecciones todos los días. La gente lo que quiere es que la calidad democrática se mantenga. No quiere que haya 40 leyes en una sola ley de urgente configuración. Y lo que quiere es que ahora el pueblo decida. Después veremos. Ya vendrá la campaña. Gracias.